casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. ¡Bravo! ¿Cómo le va, Mariano? ¡Bravo! Bienvenido. Me voy a poner de aquel lado. Sí, por favor, no me compliques, Cuca, porque si no... Me quedo dando de la espalda a Camila y los Ángeles no tenemos espalda, pero... Yo amo los lunes y miércoles gracias a vos, Mariano. Te digo así, no me... ¡Excelente! Yo te amo a vos, Mariano. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida, por el entusiasmo, bueno, y espero que... No, y le llamaste a Cuca solamente para que se combinara contigo, nos hubiera dicho el resto también, veníamos todos... Pero tú estás combinadito al revés. Impresionante. Una cosita. Sí. Tengo un asterisco, ténganlo en cuenta o no. Según mi información, el miércoles vamos a tener 27 grados y el jueves va a ayudar. Digo para que lo sepan y lo tengan en cuenta. Pará, 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 pará. Yo consumo mucho páginas de clima de varios lugares, porque algunas actividades mías son libres, habrá menos, pero hay. 27 grados tenemos el miércoles. Recién después, y después sí, se supone que está. Es increíble que Cata siga azafando. El miércoles sale asado, Edu. Jueves, jueves, tortas fritas juega, tranquilo. Perfecto. La previa al fin de. Había gente abajo de ese barbijo. Carpita contenta. Hacía tiempo que no le di a la cara a Edu. Tema del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy, Mariano? Ejercicio de fortalecimiento de espalda. Ay, sí, qué lamentable. Tema controvertido de la espalda, tema de foco de dolores, foco de contracturas. Pero yo creo que el 90% de los uruguayos tenemos mala postura. Sí, igual. Sí, bueno, sí, capaz que sí. Y hay que ver los dolores y los problemas de dónde vienen. Un problema importante es el tema de la flexibilidad y los movimientos que ya hemos hecho en ese ejercicio, hemos mostrado temas de higiene de columna, estirar. Pero otro gran problema de postura es el debilitamiento. Músculos que no están con buen tono muscular, que no están fuertes, hacen que tengamos mala postura. Tanto en la zona media, lo trabajamos la semana pasada, como en la zona posterior, que es la espalda. Y en realidad, en su totalidad. Lo vamos a mostrar ahora. La zona escapular, que sería la zona alta. La zona dorsal, la zona media. Y la zona lumbar, que es la zona baja, que es la que más se carga. Y muchas veces estoy con lumbagia, que me duele acá, acá. Y después la zona alta, cuando hay mucho estrés, cuando hay mucho trabajo, cuando hay mucha carga nerviosa, se carga acá y se acumula acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer los músculos de la espalda. De eso vamos a mostrar el ejercicio hoy. Y tratar de flexibilizarlos. Y tratar de controlar la postura y, obviamente, las ansiedades y el estrés, que no es muy sencillo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar otro día. Ejercicio de espalda. Vamos a arrancar de abajo hacia arriba. Y vamos a mostrar dos. Para la zona lumbar. Uno en colchoneta. Voy al piso. Vieron que me... Te subieron. No sé si se dieron cuenta del detalle, ¿no? Ascendieron. Tuviste un escalón. Ascendí. Sí, sí, está igual. No es menor, no es menor. Me vine, epa, un escaloncito arriba. Bien. Zona posterior, zona baja de la espalda, la zona lumbar, acá. Lo interesante es poder, primero, antes que nada, mantener la alineación de la columna. Un error muy común es este. La gente mira para adelante. Entonces, todo lo que queremos, todo lo que tratamos de mejorar, fortalecer la espalda, lo complicamos en la zona cervical. Entonces, miren el piso. No se pongan ansiosos por mirar para adelante, que seguramente no vaya a cambiar mucho el panorama. Y ahí lo que tenemos que tratar de hacer es levantar el tronco mirando hacia el piso. Bien. Si dejamos los brazos quietos, vamos a centralizar el trabajo en la zona baja. Si ponemos los brazos acá arriba y los levantamos un poquito, ya pasa a ser un ejercicio un poco más completo y empezamos a trabajar lo que son los dorsos lumbares. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuándo tenemos que decir hasta acá por las dos? No, en realidad, hasta separando el pecho del piso, ¿sí? Ahí está bien. Y volver. Parece una pavada, pero no es nada fácil en ese ejercicio. Parece una pavada, no es nada fácil. Lo que tenemos que tratar de hacer es, lo que siempre digo, controlar el movimiento y no hacerlo a lo loco. Si no, hacer un movimiento controlado. Por ejemplo, subo lento, llego arriba y me quedo. Subo lento, llego arriba y me quedo. Ahí lo que hacemos son series de 8 o 10 repeticiones y está perfecto para empezar a fortalecer la zona baja. Lo van a sentir, si no están acostumbrados a entrenar, si no están acostumbrados a hacer ejercicio de espalda, muy frecuentemente lo van a sentir enseguida. Una segunda opción, estando de pie, es lo que llaman los saludos. ¿Sí? Que es flujerar un poquito las rodillas con la espalda derecha, la curvatura de la espalda así. No acá, sino así. ¿Sí? Ahí, vengo derecho, bajo hasta dejar el tronco paralelo al piso y vuelvo. Se llama salud porque es como si fuera una reverencia. ¿Verdad? Eso y vuelvo. Lo mismo, seguimos fortaleciendo la zona baja. Puedo agarrar un poquito de peso, si quiero, el bidoncito. ¿Está? Y ahí saco colita, hombritos, bajo. Ese ejercicio también te trabaja el peso muerto, digamos. También trabaja posteriores. Es el peso muerto, exacto. ¿Qué pasa? Le ponemos énfasis en que sea la curvatura de la espalda y en concentrarlo bien. Pero es una ejercicio completa y trabaja posteriores también. Piernas estiradas o flexionadas. En semiflexión. Siempre que trabajamos espalda vamos a estar involucrando los posteriores. Otra buena pregunta de Cami. Vamos. Siempre vamos a estar involucrando los posteriores porque es todo lo que es la cadena posterior, digamos. Rodillas en semiflexión, cuca, espalita derecha, miro al piso. Ahí es re difícil mantener la columna. Es muy difícil, pero hay que hacerlo consciente. Practicar es esto no, esto sí. Esto no, esto sí. Ese es otro ejercicio que se puede hacer. Si hacemos uno en el piso, separando los saludos y otro es en la misma posición que puedo hacer, incluso sentado en un rincón, curvatura hacia adentro, curvatura hacia afuera. Curvatura hacia adentro, curvatura hacia afuera. Si no estoy acostumbrado a trabajar la espalda, si no lo hago nunca, no necesito ponerle nada de peso, ya con ese movimiento y con esa contracción muscular voy a empezar a sentir y al otro día lo van a sentir enseguida cómo la espalda trabajó, cómo se tonificó y obviamente cómo estamos estimulando la musculatura que necesitamos en este caso que es justamente la de la espalda. Empezamos a subir un poquito y nos venimos a la zona media, a la zona dorsal. Ahí agarro el bidoncito o una banda de goma elástica para hacer ejercicio de remo o cerrucho. Ahí. ¿Está? Siempre la postura se da en cuenta que es la misma, ¿no? Colita hacia afuera, hombros hacia atrás, mirada hacia el piso, el codo sube a un lado y al otro. Si tengo dos bidones, lo puedo hacer simultáneo. ¿Sí? Este ejercicio se llama remo. ¿Está? Que trabajamos la zona dorsal, la zona media de la espalda. ¿Qué pasa cuando ese ejercicio se hace normalmente también apoyando? Ahí está, perfecto. Lo podés hacer también. Si tengo un apoyo, y es el clásico cerrucho, que es como una mancuerna en el gimnasio, lo hago con el bidón. Bien. Hago seis, ocho, diez repeticiones de un lado, me cambio y lo hago del otro. Y con elástico como siempre. No hay ningún problema. Y con elástico lo mismo, depende de la longitud que tenga. Esta tiene unos cuantos kilómetros ya arriba. Depende de la longitud que tenga. Esta está bastante larga. Lo puedo hacer ahí. Ah. ¿Está? Y trabajamos la zona media. Y el último ejercicio, la zona alta de la espalda, yo lo trabajo con un ejercicio que es el más fácil de todos, apertura invertida. La apertura en banco, esto sería hacia atrás. ¿Está? Entonces, es el que hicimos con Elsa la otra vez sentado en la silla. Me pongo en la silla para que lo puedan ver. Manos a la altura de los hombros. Llego atrás. ¿Sí? Contraigo y vuelvo. Ahí estoy bien involucrando la zona escapular, la zona alta. ¿Sí? Llego atrás lo más que puedo, buena contracción muscular y vuelvo. Si me resulta muy liviano, puedo agarrar una pesa, sin problema. Si tengo una banda elástica de goma, la puedo pasar por atrás de un apoyo. Vení, Coco, dame una mano con esto. Agarra del medio, por favor, la banda. Ahí, eso sería un apoyo. Y yo sentadito, acá arriba. ¿Está? O de pie. El elástico salva cabeza. ¿Está? Me están pidiendo. No, por favor. Juicio, juicio. ¿Los chistes? No, eso. Tengo una anécdota tremenda con eso, pero la vamos a hacer después. Entonces, lo importante es mover la zona alta de la espalda, que se contraiga y se extienda. Perfecto. Un elástico se puede comprar. ¿Saben cuál es bueno? El pulpo. Que esté en buen estado. El pulpo con el que estamos en la vaca. El viejo y querido. La vaca del auto, el viejo y querido pulpo, se puede reciclar sin problema. Por lo general son bastante cortos. No tengo un rango de movimiento muy amplio, pero funciona bien y genera una buena resistencia. ¿Cómo? Con una columna, un árbol. Con una columna, un árbol. O adentro de tu casa, alrededor de eso que se puede ser, me pongo a arrodillar y puede ser alrededor de la pata de la mesa. Perfecto. Lo agarro y puedo trabajar acá. Es una mesa resistente, ¿no? Bueno, sí, obvio. Con los cuidados del caso, ¿no? Entonces, esas son las opciones. Zona baja de la espalda, mostramos dos opciones. Zona alta, el remo o el serrucho es el que mejor funciona. Perdón, zona media y zona alta, acá empezamos. ¿Cuántas veces? Dos veces por semana, mínimo. ¿Cuántas repeticiones? Ocho, diez, doce, quince, las que ustedes se sientan bien. Es importante, perdón, es importante darle continuidad al trabajo. Si yo estoy contracturado de la espalda y tengo mala postura, porque haga dos veces una semana, ya voy a andar derechito. No, hay que darle una continuidad, por lo menos un mes trabajando dos veces por semana. Ahí van a empezar a sentir como la tonificación se está dando y van a empezar a sentir una mejor postura y una espalda un poco más fuerte. Maravilloso. Maravilla. ¿Te gustó? Sí, tal cual. Estamos con ganas de arrancar ya. Obvio, siempre. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles con 27 grados de temperatura. Vamos arriba. Capaz que no le hará que lloven, un poquito más tarde. Donde el miércoles llegue, si está lloviendo. Bueno, lloviendo sí, pero capaz que hay 27 grados. No, si está lloviendo, ni vengo, ni vengo. Nos vamos de este espacio de Mariano Francescoli. Presentó Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento.